es muy importante porque el objetivo es la educación y es concienciar en temas de tecnología en inteligencia artificial y el impacto que todo esto tiene pero a nivel de talento a nivel de capital humano mentalidad aprendizaje continuo se acabó esto de un momento en nuestra vida que estudiamos y otro que trabajamos esa línea va a ser más tenue que nunca entonces hablaremos de temas de inteligencia artificial aprendizaje continuo power skills y sobre todo entender qué podemos hacer para florecer en esta nueva era dominada por la inteligencia artificial